Pasar a otras noticias, déjeme comentarle que taxistas de Puerto Barrios y también de Puerto Santo Tomás de Castilla denunciaron ser víctimas por parte de extorsionistas, por lo cual están haciendo un llamado y una petición a las autoridades que se tomen cartas en el asunto lo antes posible. A todo el pueblo de Puerto Barrios y de Puerto Tomás de Castilla y a los compañeros taxistas hacemos un llamado en los cuales nosotros queremos hacer el conocimiento que estamos bajo amenaza una vez más, ya que estas personas no se han cansado y no se han puesto a analizar que es a toda la población que quiere afectar, no solo a los taxistas nos hicieron llegar un comunicado, un mensaje en el cual primero nos envían palabras y después nos envían un audio en el cual lo voy a hacer del conocimiento a los compañeros taxistas y a los que son el pueblo en general. La verdad pues, vato, me vas a hacer el favor ahorita de venir y reunir a tus compañeros taxistas, ¿me entiendes, babos? Porque yo soy el con el vato con los que ustedes tienen que arreglar el problema, ¿me entiendes? Porque ustedes vinieron y quemaron a mis homies, entonces yo necesito una solución y hablar bien bien con ustedes para saber qué onda en qué vamos a quedar porque la más onda es que ustedes no me dan una solución rápida yo voy a seguir con los atentados, muchachos, porque la neta que ustedes me tocaron a dos de mi gente yo voy a tocar a 20 y se los voy a cobrar por 10 a cada uno entonces me hablé César Paro, ir a la rata con ese César Alvarado pero de volar y me dan una solución y cuidadito si ustedes van y corren con la jura porque yo lo voy a saber y si ustedes no me dan una solución hoy mismo les hago otro atentado, muchachos Sí, exactamente como indica lo que es la amenaza latente que está en contra de nosotros a las personas que anteriormente se les presentaron los cargos en la presión preventiva donde se encontraban, no ni preventiva, donde se encontraban sirviendo algún tiempo ya por los crímenes que ellos cometieron ahí ellos mismos dan a entender que ellos cometieron los actos que son de extorsión y que ellos son los que se están encargando de matar a los taxistas prácticamente, ¿verdad? entonces le hago un llamado a lo que es toda la población, ¿verdad? en general ¿verdad? de que por favor si miran algo sospechoso saben decirnos reportarlo a la policía, ¿verdad? así anónimo, ¿verdad? a Gualdemar, ahí pueden ponerlo todos estamos unidos nosotros los taxistas somos unidos y estamos en una situación ahorita que ¿verdad? no tenemos temor, no tenemos miedo pero sí les digo una cosa, es por precaución, ¿verdad? y tal vez muchos compañeros ignoran el porqué nosotros estamos haciendo eso ahora ya lo saben, ¿verdad? y también les pido de favor, ¿verdad? de que apoyen, ¿verdad? de que nos apoyemos unos a otros porque Puerto Barra es la tierra de Dios donde todos tenemos que estar todos tenemos que estar unidos, ¿verdad? a toda la población en general, ¿verdad? que nos unamos, ¿verdad? a denunciar si miramos algo sospechoso con las autoridades correspondientes y como esta persona dice ahí que no avisemos a las autoridades no lo hemos hecho así es que nosotros no estamos avisando, estamos avisando al pueblo en general en general